Yo te daré, te daré niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé, café. Ay mira negrona que yo quiero mi café, café, para tomar el café, café, yo quiero tomar mi café, café, mi negra es un don el café. Ay, Amalia tiene la llave, ay Amalia la llave, ay Amalia tiene la llave, para gozar con la llave, ay Amalia tiene la llave, la cerradura y la llave, ay Amalia tiene la llave, pero también la llave, la llave. Ay Amalia tiene la llave, la llave, la llave, la llave, la llave. ¡Viva el tecán! ¡Viva el tecán! ¡Vaya! La llave, la llave, la llave La llave, la llave